Buenas noches, buenas noches, aquí Chambiando con Paz Como no, un saludo para el Portal Grupero 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 Como no, un saludo especial para el Portal Grupero Que nos acompaña el día de hoy en este bonito evento Ahora vamos a mandar el agua clara Como no, un saludo especial para allá A todos los que consiguen por ahí el Portal Grupero Ahora vamos a mandar eso hacia el agua clara Y dice más o menos así mi corta huevo ¡Márqueles! ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!